Música Agradezco al alcalde de la Municipalidad de Calde Alto de la Llama Y de igual manera agradezco a los maestros que formaron los distintos juegos deportivos Todos los compañeros y yo podremos seguir practicando para ser buenos ciudadanos y buenos profesionales Música La comuna distrital liderada por el alcalde, señor Demetrio Cutipa Vilca Clausuró el programa de vacaciones útiles 2023 Donde más de mil niños y niñas fortalecieron sus capacidades y actitudes en los diversos talleres desarrollados Como danza, fútbol, volei, básquet, ajedrez, karate, entre otros Y para nuestros adultos mayores, el Tai Chi Música Ha sido posible esta actividad Porque no solamente es del alcalde No solamente son de los refiradores Es un trabajo en conjunto Vamos a seguir haciendo este tipo de actividades Esta tarde vamos clausurado Este programa de vacaciones útiles de 2013 Música 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 Música